Buenas noches jóvenes y señoritas, el día de hoy tenemos como tema el razonamiento y para iniciar vamos a saber qué es el razonamiento y para qué nos sirve. Dice que razonar permite elaborar nuevas informaciones e ideas en base a un conjunto de reglas y que nos permite establecer y formar elementos tales como pensamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias. Y así mismo nos permite encontrar la resolución de los problemas o situaciones con las que nos encontremos y la búsqueda de los métodos más óptimos para poder resolver nuestras situaciones diarias. Vamos a ver que el razonamiento puede ser de dos formas, puede ser de forma deductiva y de forma inductiva. En este momento nos vamos a enfocar en el razonamiento deductivo y dice que uno de los principales tipos de razonamiento es llamado razonamiento deductivo, el cual, tal como su nombre lo indica, es el tipo de proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. El razonamiento deductivo se caracteriza porque parte de premisas que son generales a una conclusión particular. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento deductivo y lo tenemos en esta diapositiva. Bien, la primera premisa dice que todas las margaritas son plantas. La segunda premisa nos dice que todas las plantas hacen fotosíntesis. Y en conclusión, la margarita hace fotosíntesis. Si nosotros nos damos cuenta, nuestras dos primeras premisas partieron de algo general. Estamos hablando de todas las margaritas y de todas las plantas para llegar a una conclusión que solo una margarita hace fotosíntesis. Muy bien, otro ejemplo del razonamiento deductivo tenemos. Todos los perros ladran. Todos los perros tienen cuatro patas. En conclusión, Félix, el perro, tiene cuatro patas y lana, ¿sí? Nos podemos dar cuenta también que las dos primeras premisas partieron de algo general y nuestra conclusión llegó a algo particular. Muy bien, en este caso es particular en nuestro perro, Félix, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora al razonamiento inductivo y dice que es aquel proceso de pensamiento en el cual se parte de la información particular para llegar a una conclusión general. Este es todo lo contrario del razonamiento deductivo, ¿sí? Bueno, vamos a explicar un ejemplo del razonamiento inductivo y para ello vamos a observar la siguiente diapositiva en la cual yo tengo dos premisas y una conclusión. Las dos primeras premisas parten de algo particular para llegar a una conclusión general. Y vamos a ver, la primera premisa dice, Pedro tiene un carro Toyota y es muy bueno. Cecil tiene un carro Toyota y es muy bueno. En conclusión, todos los carros Toyotas son muy buenos. Estamos llegando a una conclusión genérica a partir de conclusiones particulares. Decimos que los carros Toyotas son buenos porque nosotros tenemos la experiencia de dos personas conocidas que los han tenido y que les han salido muy buenos los carros. Entonces nosotros podemos tomar como conclusión que todos los carros Toyotas en su gran probabilidad pueden ser muy buenos. Algo que caracteriza a los razonamientos inductivos es que la mayoría de estos tienen una gran posibilidad de ser asertivos, o sea, de ser verdaderos. Pero también puede existir la posibilidad de que estos razonamientos no sean verdaderos, al contrario de los razonamientos deductivos, que estos siempre van a ser afirmativos. En cambio, los razonamientos inductivos van a ser probablemente verdaderos o no verdaderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el razonamiento inductivo nosotros vamos a deducir una experiencia que nosotros hayamos tenido o a experiencias que personas hayan tenido, ¿sí? Pues por eso es que a veces son verdaderos o no son verdaderos. ¿Y pero para qué nos sirven a nosotros los razonamientos inductivos? Estos nos permiten a nosotros obtener información en base a experiencias anteriormente vividas, ya sean personales o de las demás personas. Y algunos filósofos argumentan que los razonamientos inductivos son la base del conocimiento. ¿Por qué son la base del conocimiento? Porque en base a lo que nosotros ya vivimos podemos sacar nuestras conclusiones. Bueno, espero haya quedado claro los dos tipos de razonamiento que planteamos el día de hoy. Y para ampliar un poquito más nuestro tema, ustedes como tarea van a escribir en su cuaderno cinco tipos de razonamientos deductivos y cinco tipos de razonamientos inductivos. Que tengan de la noche y nos vemos en el próximo tema.